¿Cómo evitar privatizar la salud será un exhorto que realizará diputados federales? Indicó en la entrevista nuestra diputada Tania Valentina. En este periodo que vamos a empezar, mañana vamos a presentar como fracción del Partido del Trabajo un exhorto a los diputados federales, tanto de mi partido como de la Cámara Federal, para que no permitan que el IMSS sea privatizado, ya que la fracción de acción nacional a nivel federal está solicitando que el IMSS pueda mandar a los derechohabientes a operarse, a realizarse cirugías a hospitales privados. Y para nosotros consideramos que ese es el primer paso de privatizar, en este caso, el IMSS, que es un sistema de salud reconocido a nivel Latinoamérica como uno de los más equipados para cirugías privadas. mayores. Así que esperamos que se detenga esta iniciativa, esta propuesta, que no empecemos ahora con la salud a privatizar, que mejor invitamos en que haya más hospitales del IMSS, más grandes, con más camillas, con más capacidad para atender a más derechohabientes, a más morelenses, a más mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!